Hombre, el de tres búsquedas de internet que te pueden meter en problemas A ver, sinceramente me puedo imaginar cuáles son Pero... Venga va, este, a ver qué tal A ver qué tal A ver qué tal Joder, empezamos bien, macho No te des cuenta de que vivir aquí también tiene sus ventajas Una de las más interesantes, o quizá debiera decir, oscuras Es que, para bien o para mal, tienes mucha más libertad en internet Que personas de tu edad que viven en países del primer mundo Bueno, esto es verdad, ¿no? Claro, supongo que el tema de delitos de internet quizás en Latinoamérica En algunos sitios está menos controlado que no en Europa, ¿no? Que aquí en Europa pues está el tema duro, ¿sabes? En particular Australia Estados Unidos Japón Alemania Y, oye, no solo el primer mundo Puede que también tengas suerte de no ser un internauta chino Pasa que en nuestras tierras El concepto de policía de internet Es más chistoso que calcetín con cordones Sí, sí En otras latitudes Por tan solo usar torrents O por tan siquiera buscar cierta información Torrent Os vigilo, ¿eh? No usaréis torrent, ¿no? Te puedes meter en graves problemas En Australia ¿Qué es eso? Así me gusta Muy bien Los proveedores de internet Delatan a sus usuarios Y ni siquiera hace falta que la policía solicite datos ¿Lo preguntan en serio lo que es? Puede ser que haya Torrent es Bueno Un programa de intercambio de archivos Que te puedes bajar pues desde una película A un videojuego O cosas así Básicamente Ahí está Si ven algo raro Queda a criterio de los operadores que trabajan en estos proveedores Delatar a sus clientes En Estados Unidos Ni siquiera necesitan que el proveedor señale con el dedo Ya hay agencias del Estado Como la NSA El FBI O El Departamento de Estado Que tienen login especial a casi cualquier red social Para monitorearte como Pedro por su casa El FBI o se está vigilando Varios gobiernos del mundo Encontraron hace mucho tiempo La manera de saltarse en internet Eso de Muéstrame una orden del juez Para revisar mi hogar Hoy Veremos tres cosas Que le valieron penas severas A ver A tres internautas Eso dale 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 Quienes tuvieron la mala suerte De vivir en otro país A ver Mira para que vaya el FBI a tu casa Y haga FBI Open the door Vete a saber lo que tienes que buscar en Google Es que no me lo puedo ni imaginar Bueno Me puedo hacer una idea Es que no sé Que debes buscar Me da curiosidad este vídeo Lo que vas a ver a continuación No es un top Son tres casos Completamente aterradores En los que una búsqueda O algo simple Por internet Arruinó La vida De tres internautas A ver Es que claro Si buscas en internet Cómo esconder un cadáver Ope pues No creo que venga Pero si que puede llamar la atención O sea No por buscar eso Cómo esconder un cadáver Va a venir la policía a tu casa Pero si junto eso Con otras cosas Si cada día buscas Cómo esconder un cadáver He matado a alguien Cómo lo escondo Comprar cuerdas Comprar lejía Cómo cavar un hoyo En la selva Claro Todo esto junto Pues igual ¿Sabes? Puede llegar a llamar la atención No creo que por una búsqueda Vaya Porque si no estarían todo el día Yendo a casa de trolls Que han buscado en internet Yo que sé Barbaridades Supongo que todo dentro De un contexto De que si lo busca alguien Con antecedentes O no sé No fueron hackers Ni asesinos Ah Vale, vale, vale Fueron El gobierno Y corporaciones Muy poderosas A ver A ver ¿Qué buscaron? Dímelo Tengo miedo Y curiosidad ¿Qué buscaron? Para que venga el FBI A tu casa Google desarrolló un algoritmo Sí Míralo como una especie De inteligencia artificial Que enciende una alerta silenciosa Cuando buscas cosas Que no caen bien Esto seguro Ya lo has intuido Uy, explosivos Claro Cómo crear una bomba Y eres Yo que sé Vas al colegio Papá Como se dice perro en inglés Guión Muy fácil Hijo Do guión Y como se dice veterinario Guión doctor Melisa Doom Feliz Navidad Grandes chistes La verdad Mod incógnito ¿Tú crees que el mod incógnito Te salva de algo? Te salva de que tu madre no vea Que has buscado culo En Google Pero el FBI se pasa el incógnito Por los cojones Claro El mod incógnito Evita que tu madre o tu padre Vean que has buscado Culo grande en Google De eso te puedes salvar Pero no de que el FBI vea Que has buscado ahí algo ¿Sabes? Claro Mod incógnito Dice uno Si es mod incógnito Esto la di web Compro un cadáver Y me lo como Hombre no Pero lo que no sabes Es lo siguiente Cuando buscas algo Que no cae bien Quedas registrado por completo Me refiero a ¿Cómo craftear TNT? Es la vida real Tus nombres y apellidos ¿Cómo poner una mina? Tu número de documento En mi ciudad Tu foto si es posible Y... ¿Está permitido el Security Craft En Barcelona? Preguntar Fijado en un registro especial Que contiene mayor información De ti Que los archivos virtuales En tu propio país Y... Con todo el respeto A diferencia de... ¿Pero qué buscaron? Dímelo ya, Dross ¿Qué buscaron? Los registros en tu país Estos archivos virtuales No tienen tu nombre mal escrito Ni datos desactualizados Si caes en este nivel Tienes la seguridad De que hay gente Que tiene mucho interés En saber exactamente ¿Quién eres? En Estados Unidos Las agencias del Estado Que más hacen esto son La CIA La CIA El Departamento de Estado El FBI Y la NSA En Australia Es la ACSC En China Es el MSS Lo cual se traduce a Ministerio de Seguridad del Estado Y no es que estos gobiernos Necesiten tener Hackers uniformados De militares A la casa De tu información Más personal Sigue sin decirme Que buscaron Estas personas en Google Dross Te quiero No hace falta No te puedo decir Nada malo Dross Lo intento Pero es que no puedo Falta Porque Google Les da todo lo que piden De hecho Ni siquiera se necesita Una petición El gobierno estadounidense Tiene el lujo De que algunas redes sociales Les dejan una puerta abierta Para tomar lo que necesitan Un login especial Con poderes Quizá En cierto punto Eso te haga respirar Aliviado La música que tiene de fondo Dross De verdad Hostia Me está poniendo Me está poniendo de los nervios Vivir ahí ¿Verdad? No tan rápido ¿Cómo que no tan rápido Dross? Dependiendo de cómo se juzgue La gravedad de tu acción Puedes meterte en problemas Incluso años después De haber hecho cierta búsqueda En internet Cuidado Y puede ocurrir Estando con tu familia Yendo a Disney De vacaciones Vas a Disney De vacaciones Con tu familia Y te detienen Delante de tus padres Porque hace 5 años Buscaste en Google Ano Peludo ¿Te imaginas? Sería increíble Ya no en tu casa De vacaciones Con tus padres Y te detienen Delante de tu hermana Tu madre Y tu padre Por haber buscado Hace 10 años Ano Peludo Navideño Sería increíble ¿Eh? Una vez que estás en el registro No sales Nunca Queda a criterio De un agente Definir si Solo eras Un jovencito Curioso más O Un adolescente ecuatoriano Muy inteligente Tuvo curiosidad Un día Sobre cómo Un ecuatoriano A ver Qué buscó el ecuatoriano Construir Una bomba Atómica A ver Un ecuator Es que me tengo que reír Coyo El ecuatoriano Buscó Cómo construir Una bomba Atómica Como si fuera Cómo Tener Al gigante noble En Clash Royale Al nivel 14 Era solo curiosidad Como la que nos da De vez en cuando A los ñoños El joven Investigó Sobre el tema Dos años más tarde De vacaciones Con su familia Habían hecho Reservaciones Para pasar Una semana En Orlando Florida Ingresaron A Estados Unidos Por Miami Y Ahí El chico Fue detenido Pero esto Esto es Pero esto es Increíble Pero esto es Increíble Por buscar Solo cómo Hacer una bomba Atómica O sea Pero es que Puede dar curiosidad No es en plan Que la quiero hacer Y quiero matar Al universo Pero te puede dar Curiosidad De cómo se fabrica Una bomba Atómica ¿No? Yo lo veo Excesivo Esto la verdad Le ha pasado ya Muchos turistas Una vez que te registraron En la aduana Salta una alerta Que hace que estas agencias Queden en sobreaviso En tu país de origen No tienen jurística Joder Pues anda que no busco yo a veces Yo que sé Cadáveres Titanic Y cosas No sé Yo cuando un famoso se muere Siempre busco Cadáver del famoso ¿Por qué? Pues no sé Me da curiosidad Ver a la persona muerta Pero anda que no Yo en Nueva York No entro Ya te digo yo Que me paran Anda que no he buscado yo Cadáveres Me da curiosidad Cadáveres Titanic ¿Cómo estará un cadáver Allá abajo? ¿Qué será eso? Ropa Anda que no lo he buscado A veces yo eso Ya está Yo no entro Pero allá en Estados Unidos Sí Y eso significa Que eres Completamente De ellos Se cancela el viaje Ha tomado Usted buscó cadáveres Titanic Hace tres años ¿Por qué? Es peligroso para Nueva York Por favor Váyase a España Fuera ¿Por qué usted buscó cadáveres Donde murieron tantas personas? Bueno Por curiosidad caballero Porque no sé Hay cadáveres allá abajo A día de hoy ¿Qué hay? Quiero verlo Pero no es porque me guste Es porque me crea curiosidad ¿Qué hay en el Titanic? ¿Quedan huesos? ¿Hay algo? No sé No hay nada por cierto Ropa y una bota Pasa para cosas buenas Detienen a pedófilos De otros países O gente que busca Pornografía infantil Pero esto está bien Esto si buscas esto Pues oye Que te jodan Hijo puta Que te detengan Que es una mentirosa Malvada y peligrosa Muy bien Pero Muy frecuentemente Ocurren también Cosas como esta Porque no es que El interrogatorio Al adolescente Esto me parece bien Pero hombre Un chico ecuatoriano Que buscó en Google Cómo hacer una bomba atómica Que supongo que el chaval Tendría simplemente curiosidad Me parece un poco Poco excesivo Los otros Para mí que nos metan En la cárcel directamente Haya durado un par de horas Duró Tres días La excusa Asegurarse De que no estaba En Estados Unidos Para hacerle daño Al país Todo lo que El chico quería Era conocer Disney Ahora entiendo Por qué a 8-8 Lo detienen Cada quien Entra a un aeropuerto A saber Lo que ha buscado En internet Ese guarro Ya fuera de bromas Vayan con tiempo Al aeropuerto Que con 8-8 Van a estar ahí 6 horas Bueno A 8 lo detienen Se lo explicaron En Los Ángeles Que es por sus apellidos Pues se llama Daniel Sánchez No sé qué Y dijeron Que muchos Narcotraficantes Tienen esos apellidos Sí, sí Se lo dijeron Allí Eran plan No te ofendas Pero es que Cuando ponemos aquí Daniel Sánchez No sé qué Nos salta la alarma Como sospechoso Por tus apellidos Porque es que tienes Nombre de narcotraficante Entonces siempre lo paran Lo llevan a una salita Le hacen dos preguntas Oye, ¿tú eres narcotraficante? No Pues venga, continúe Ya está Ese es el interrogatorio ¿Usted trafica con drogas? No Ah, vale, perdón Entonces te dejan ir ¿Usted trafica con drogas? No Ahí va Váyase Compartir memes A través de Facebook Mira, bueno A ver Siguiente caso Facebook Discord Reddit Etcétera Es el pan nuestro De cada día El humor Es nuestro sagrado derecho Sí Pero Pero Cuando digo Nuestro Me refiero a nosotros Los hispanoparlantes Quienes por fin Para variar Somos los privilegiados En algo Porque del otro lado del mundo Tener un meme Te puede meter en un campo de reeducación ¿Cómo? Nombre políticamente correcto Para denominar lo que mejor debiéramos llamar Campo de concentración moderno En China Una niña de 13 años Fue separada de su familia De su escuela De su vecindad Y de sus amigos Por tener este meme Que ves en pantalla Oh sí El gobierno chino Persigue esta imagen Ferozmente Y al ciudadano De ese país Que atrape teniéndola Le significará Ruina y dolor Madre mía Menos derechos Y aquí en España Madre mía Tenemos El presidente Se llama Pedro Sánchez Y nos referimos a él Como Perro Sánchez Es que por el amor de Dios Hechos Imposibilidad De tramitar pasaporte Y negación De otros Trámites Esenciales Quedas fichado Además Como ciudadano Problemático Lo cual Solo significa Cosas malas A futuro Y el presidente De España Pon un tweet Chicos Oye Tal 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 Hemos tomado estas medidas Y todas las respuestas son Cóme los huevos Hijo puta Cóme la polla O sea Imagínate En China Hacer eso Madre mía Aquí tú mira Las respuestas de Pedro Sánchez Todas son Cóme la polla Vete con tu puta madre Cabronazo Que te jodan Todo es así Bueno y en Latinoamérica también Cualquier presidente de Latinoamérica Pon un tweet Y todas las respuestas es Chinga tu madre Cóme la verga La puta que te reparió Que lo he visto eh Todas Sin excepción Todas las respuestas son así Significa de hecho Ser ciudadano de segunda Significa que cuando estés conduciendo Y te detenga un policía Este automáticamente tendrá la potestad De causarte muchos más problemas Porque casi nunca Te van a dejar ir por las buenas De una alcabala A ver pero es que China Bueno China Pues cuidado Todos sabemos que China Bueno Cuidadito Cuidadito Claro Es que lo sabemos Es difícil entender No Y debiera asustarte muchísimo Porque quizá No te quepa que un meme Y más aún Uno como Este Se persigue ferozmente Con toda la fuerza Del segundo estado Más rico Y poderoso Del planeta Lo que es peor No hace gracia En la provincia de Xinjiang No solo han denunciado Que las tablets Y notebooks Que regala el gobierno Vienen con software Que facilita el espionaje Contra los ciudadanos Pescadores de contraseña Si creo que China Tiene el internet Muy capado Y historias de estas eh Dispositivo GPS Siempre activo Keylogger Que registra los tecleos Y apps del gobierno Que sacan captura De pantalla Están apenas En China O sea Hay chinos Que hacen Twitch Por ejemplo Viviendo O sea Chinos Claro Pero un chino Puede vivir en Nueva York Me refiero Desde China Hay gente que haga Streams Desde China Coño Que he hecho Ala Se me ha roto el ordenador He tirado la bebida No hombre He tocado aquí Esto Ni siquiera Ni siquiera Eso Es lo peor No solo Mujeres Padres De familia Creo que Youtube Creo que estaba prohibido En China ¿No? Creo que no tenían Acceso a Youtube Por eso pregunto Lo de Twitch ¿Tienen acceso A Twitch? Coreanos Sí hombre Corea del sur Pueden hacer lo que les salga De la polla Los coreanos Son Muy modernos Tío China No sé Han denunciado Que la cámara web Que viene adherida A estas tablets O notebooks Que el gobierno Regala a sus hijos Se activa sola Estos ciudadanos A su vez Se preguntan Ey Si la cámara Se activa sola ¿Quién quita Que el micrófono? Está bloqueado Twitch O si Tienen acceso A Twitch Está censurado En China ¿Qué decís? ¿De host? Está todo bien A mí nada de macho host Está todo bien En Xinjiang Donde más el gobierno Regala tablets Y notebooks Es en las escuelas Y universidades Claro Te espían A través de De lo que te regalan ¿No? Te regalan Un no Un iPad Pero te veo A través de él Bueno Es que es China En China Ya se puede tener Una probada De lo que es El gran hermano Del siglo XXI El Estado Haciendo un esfuerzo Inmenso Y conmovedor En Bolivia No hay Twitch ¿Cómo que no hay Twitch? ¿Eso es verdad? No 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 hay Twitch En Bolivia Sí hay Qué mentirosos ¿Cómo no va a haber Twitch En Bolivia? Claro que hay Coño ¿Cómo un boliviano No va a poder hacer directos Se les da de los huevos Es troll No por matar el hambre De la gente Ni por ¿Te imaginas? Un boliviano No puede hacer Twitch ¿Por qué? Por boliviano Dice uno Sí hay Si no ¿Desde dónde estoy escribiendo? Claro que hay A ver Número 3 Vale Tenemos uno Por buscar explosivos Y el otro Bueno Ha hablado de China En general ¿No? De lo que pasa En China En general Te pasa A ti también Focus Focus El boliviano ¿Sí? Mucha gente Se permite ser demandante O necia Ante Ah y lo del meme De China Las figuras de autoridad Porque en el fondo Pensamos que esa figura Llámese un administrador De YouTube De Facebook O de Twitter Tiene responsabilidades especiales Pensamos que nos deben Cierto trato Imaginamos que estas personas No abusarían nunca De su poder ¿Verdad? Un joven De 19 años De India Conmovió A toda la comunidad De 4chan A ver ¿Qué hizo? Porque consiguió probar Que Google La agarró Contra él A ver Esto hay muchas leyendas ¿Eh? Hay vídeos en YouTube De gente que dice Me apetece comprar Comida de perro ¿Verdad? Lo dicen en voz alta Y luego cogen el móvil Y le recomienda el móvil Comida de perro ¿Cómo es posible Que una corporación Que está entre las más importantes Y poderosas del mundo Haga algo así Contra un jovencito De clase media baja En algún lugar de Asia Pasa que este chico Es extraordinario En temas de computación Y él Logró procurar Para si En 4chan salió Lo de Twitch Sí Los de 4chan Bueno No todo 4chan Sino alguien de 4chan Fue quien Quien publicó Lo que ganábamos En Twitch Sí Pero estoy seguro Lo que pasa es que eso No lo van a decir Pero yo estoy seguro Que esta persona Contactó con Twitch Y les dijo Oye Tengo esto ¿Cuánto me dais? Y Twitch dijo Cómeme la cuca Entonces el otro dijo Pues lo publico Y Twitch dijo Pues muy bien Yo creo que eso fue lo que pasó Sí Sí Yo creo que contactó Con Twitch Y dijo Oye Tengo todo lo que cobra Todo el mundo O me das X O lo publico Y Twitch dijo Pues cómeme la cuca Y el otro dijo Pues me la vas a comer tú a mí Y lo publicó Y ya está Esa es la historia El planeta Tiene acceso Pero al que todos debiéramos Ahora Bueno no sé si Hay aquí algún creador Que haga Twitch Ahora para acceder A lo que cobras Tienes que poner tu contraseña De nuevo Está como bloqueado Antes Bueno Podías ver tus pagos Simplemente accediendo A tu cuenta Ahora Desde que pasó aquello Para ver concretamente Lo que has cobrado cada mes Está como bloqueado Tienes que darle Y poner tu contraseña Otra vez Lo hicieron A partir de aquello A veces En el mundo Para que ocurran Bueno Para aumentar la seguridad Tienen que ocurrir Desgracias Esto es Es feo decirlo ¿No? Pero Por ejemplo El 11S Que todos conocéis Cambió para siempre Las normas De 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 los aviones El 11S Fue necesario Hombre Pues No lo creo Por Dios Ojalá no hubiera pasado nunca Pero Del 11S Se sacaron Pues Muchas cosas Que a día de hoy Pues ayudan a que estemos seguros Y es que antes En un avión Los controles Eran mucho más lamentables En un avión Podías colar Casi cualquier cosa Ahora A día de hoy Muy complicado Colar algo en un avión Aparte Las cabinas También No sé si aquí No solo el 11S También hubo otro caso No sé si os acordaréis De Andreas Lubitsch Os suena de algo Es un tío Un loco Que estrelló un avión Que iba de Barcelona A Alemania Lo estrelló Por Francia Salió de Barcelona Y en Francia Se encerró Él en la cabina Y estrelló el avión Con ciento y pico personas Dentro Entonces Claro En la hijoputa Lo que hizo fue Es que este tío A ver si hacen un documental Sobre este tío Porque es pa documental El tío Despegó de Barcelona Y él era Había un piloto Y el copiloto Como se llame Él era copiloto Entonces lo que hizo él Fue Le echó laxante En la comida Al compañero Al piloto Para que tuviera que ir al baño Entonces En el momento Que el piloto Se fue al baño El cabrón Cerró la puerta Desde dentro Entonces Ya no pueden acceder Porque hay que abrir Siempre Desde la cabina ¿Vale? Entonces claro El piloto Golpeando Golpeando No podía volver a entrar En la cabina Para manejar el avión Y el cabrón Lo estrelló ¿Qué se sacó De esta desgracia? Pues que ahora Por mucho que tú Te encierres Desde dentro Los pilotos Incluso Una azafata No creo que es No sé si una azafata Conoce el código De la puerta Entonces Por mucho que tú Te encierres Poniendo un código Pueden acceder Cosa que antes No se podía Por eso te digo De que a veces Bueno De las desgracias Se sacan cosas Positivas Para mejorar La seguridad Derecho Él Desactivó Todos los robots De seguimiento No la azafata no No la azafata no Porque eso Es que esta es otra Las azafatas Antes Metiendo un código Podían acceder A la cabina ¿Qué pasó? Que si yo Cojo una azafata Y le pongo un cuchillo Aquí en el cuello Y le digo Pon el código Y ábreme la puerta Me la va a abrir ¿No? Lo más lógico Es que me la abra Eso es un problema Porque entonces Claro Le pongo un cuchillo A la azafata Me abre la puerta Entro Mato al piloto Mato al copiloto Y estrello el avión Pues otro fallo más Las azafatas No pueden abrir la puerta Pero Los pilotos Saben un código Si uno de los pilotos Sale Y el otro Se cierra dentro Con un código Pueden volver a acceder Y meterle una paliza A ese hijo puta Que quiere estrellar el avión Así es De todos los productos Google que utilizaba Empezando Por Chrome Al parecer No hay nada Que haga enfadar Más a Google Claro Antes Era muy fácil Amenazabas a la azafata Ponía el código Accedías al avión Y a tomar por culo Es como hicieron Bueno no En el 11S Hay una película de esto Bueno hay documentales Creo que Amenazaron a una azafata Pero en una zona donde Claro porque los pilotos Están en la cabina Y tienen cámaras Ellos cuando alguien Pican a la puerta Cuando alguien llaman Ellos con la cámara Ven quién es Es una azafata Pum Le abro ¿No? Lógicamente Porque igual me trae comida O quiere decirme algo Lo que hicieron en el 11S Fue Primero cogieron a la azafata Donde en una zona Donde no había cámaras Y la amenazaron En plan Vas a ir Y vas a tocar la puerta Y cuando toques la puerta Nos vamos a entrar ¿Qué hicieron los hijos de puta? Se escondieron detrás de la azafata Entonces el piloto En el momento que miró la cámara Solo vio a la azafata Pero tenía el terrorista Justo detrás de la azafata Entonces al abrir la puerta Catapum ¿Qué te di? Por eso ahora también hay más cámaras Que enfocan La espalda de la Es que esto es el coño de la Bernarda La compañía tiene un mechero muy corto Contra hackers de la generación Sumer Cuyo objetivo No es personalista Sino activista Cuando este chico en India Consiguió desactivar Todos los robots Y navegar internet Como se solía hacer En los viejos tiempos Google perdió la paciencia Y arbitrariamente Le suspendieron su cuenta en YouTube Su cuenta de AdSense Por lo que no puede hacer O sea este chico indio Lo que hizo fue desactivar Todos los filtros que tiene En teoría Google Para espiarte Entonces al hacer eso Le hicieron la vida imposible ¿No? Básicamente me está diciendo Le quitaron acceso a sus cuentas de correo en Gmail Y por último Le cerraron también su cuenta en Drive Y dificultaron todo acceso a productos Google El chico informa que perdió todos los datos Mira uno dice Deben estar siempre dos personas en la cabina Si el piloto o copiloto sale Debe entrar algún ayudante de vuelo O azafata o azafato Siempre deben de Vale Vale Sí eso también puede ser Juanjo Eso también puede ser Sí que siempre deben haber dos personas en la cabina Sí Toda la información Y claro es que tú imagínate que yo soy un piloto Y estoy loco Pues eso que eso es un peligro coño Tiene que haber alguien para que me pare ¿no? Todos los archivos que tenía guardados en línea Inherentes a productos Google Pareciera haber sido una especie de accidente Pero realmente Fue una venganza Ah y otro dato perturbador Bueno perturbador, curioso Los pilotos nunca comen lo mismo No pueden ¿Sabes? Si un piloto come macarrones Y el copiloto No puede comer macarrones Tiene que pedir otra cosa Por si los macarrones están en mal estado No se pongan los dos enfermos Y uno pueda aterrizar el avión Curioso esto ¿eh? Curioso ¿Sí? No pueden comer lo mismo Está bien El joven afirma que no atacó a la compañía No hizo nada para dañar ningún software No usó virus ni troyanos ni nada Vamos a ver otro Que este La verdad se me está haciendo un poquito denso Vale un poquito mamagüevo se me está haciendo Voy a ver otro va Voy a ver otro Y luego vemos el trailer Perros Perros Mira un vídeo se llama Geff A ver ¡Gracias!